Bueno, muy bien, tenemos ya aquí a nuestra invitada. A nuestra invitada, una querida invitada, que es la doctora Tamara Quiroga. Tamara es abogada, egresada de la Pontificia Universidad Católica Argentina, es magíster en Relaciones Internacionales, con Orientación en Derecho Internacional y Organismos Internacionales por la Universidad de Buenos Aires, doctoranda en Derecho Internacional por la UBA, y es una mujer que ha sido investigadora, ha sido becaria, es docente, es una mujer que tanto en lo nacional como en lo internacional tiene una carrera enorme, pero hoy se desempeña como asesora del Consejo Directivo de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, la CAC, como le dicen, en asuntos relacionados con la sostenibilidad y la responsabilidad corporativa y los asuntos públicos internacionales participando del diálogo público-privado en el G20, en la ONU, en la OMC, en la OCDE, en el WEF. Es asesora y ha sido asesora del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial, miembro consultor del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales. Bueno, como ven, Tamara tiene un currículum maravilloso y es una persona increíble que conocí el año pasado en la oportunidad de haber ido juntas al Summit, Leader Summit en Nueva York de Pacto Global. Bienvenida, Tamara. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Patricia. Siempre tan generosa, hermoso escucharte y tener la oportunidad de conversar con vos. Gracias, Darío, por la invitación. Estoy muy contenta de estar, así que encantada de tener este diálogo. Bueno, nosotros también dejes que estés acá. Bueno, como vos sabés, yo tengo aquí mi columna de sustentabilidad y siempre invito personas que nos ayudan a entender los temas de sustentabilidad. Y como te dije, quería que pudiéramos introducirnos un poco en el mundo del compliance. Acá mucha audiencia sabe de qué se trata y mucha audiencia no. Es una palabra que se dice en inglés, así que sería bueno que nos cuentes un poco la definición. ¿Qué es compliance, Tamara? Compliance, por suerte, digo yo siempre que es una palabra que cada vez nos es más familiar. Porque realmente hace 20 años uno hacía compliance sin saber que se hacía compliance. De alguna manera era como una palabra que estaba reservada por ahí a las empresas multinacionales o a las empresas que tenían estándares que venían de casas matrices. Y el compliance, esto que vos decís que es un término amplio, porque es la realidad. Nosotros lo adentramos en la lengua castellana, pero es un término al que nos referimos en inglés. Tiene que ver con el cumplimiento. Y entonces cuando uno dice, bueno, ¿cumplimiento de qué? Cumplimiento de, fundamentalmente, ordenamientos normativos. Cumplimiento de regulaciones. Cumplimiento de reglas específicas que son aplicadas a determinadas operaciones productivas. Y esto tiene mucho que ver con la estandarización de procesos. Esto que habitualmente es algo que en las empresas grandes muchas veces vienen los lineamientos internacionales. De alguna manera esto se ha hecho en los últimos, me atrevería yo a decir, 15 años en el mundo corporativo de la República Argentina, mucho más extenso. Y entonces es esta observancia que hacen todas las empresas o el sector privado, que tiene que ver con el compliance desde el cumplimiento de estándares éticos también. Desde el cumplimiento de reglas y regulaciones que hacen negocios más éticos. Negocios más transparentes, negocios más íntegros. Y esto de alguna manera también implica un compromiso y un diálogo público-privado. Porque de eso también se trata. Obviamente generalmente son los estados los que tienen esta capacidad de regular muchas veces las actividades productivas. Pero también el propio mercado te va llevando a observar ciertas prácticas y ciertas situaciones que te hacen más competitivo y te hacen más productivo y te hacen más rentable. Y entonces ahí es cuando empezamos a hablar del compliance como una ciencia que el empresario o la empresaria para estar posicionado hoy en el comercio, tanto doméstico como internacional, tiene que observar. Y en los últimos años también esta concepción del compliance muy técnico vinculado únicamente con el cumplimiento normativo, tuvo de alguna manera más amplitud y más llegada y más alcance. Entonces hoy hablamos de otros conceptos, hoy hablamos de integridad corporativa, hablamos de integridad sostenible, hablamos de personas especialistas en cumplimiento normativo o especialistas en compliance, que también empiezan a ver y a observar otros espacios del desarrollo sostenible, otras columnas vinculadas con el desarrollo sostenible. Porque esto que vos mencionabas, que tuvimos la gran oportunidad de compartir el año pasado este summit en Nueva York, tiene mucho que ver con lo que son los objetivos del desarrollo sostenible. Y estos objetivos de desarrollo sostenible tienen además la traducción en una iniciativa de Naciones Unidas para lo que es el sector privado, teniendo en cuenta que, quiero yo decir desde lo que es el comienzo del siglo XXI, los organismos internacionales empezaron a dejar de ser estrictamente espacios reservados para Estados, para países, y empezaron a tener un diálogo con el sector privado mucho más activo y mucho más protagónico. ¿Será que ellos también se dieron cuenta del impacto del sector privado? Yo creo que sí, creo que también tiene que ver con la necesidad multisectorial de estar involucrados en la sociedad en la que vivimos, y de decir, bueno, a cada cual le toque el metro cuadrado que le toca, pero todos tenemos una gran responsabilidad por tratar de ser agentes de cambio en ese metro cuadrado. Un sector público que tiene que esperar el sector privado, un sector privado que tiene que esperar un sector público, y un tercer sector sociedad civil que está involucrado y que va y viene en esta avenida de doble mano en la que está el sector público y el sector privado. Y entonces en esta dinámica es la que todos nos encontramos de alguna manera representados, y en lo que tenemos todos que observar cuáles son esas mejores prácticas que nos ayudan a tener en última instancia sociedades más transparentes, más honestas, más íntegras, más éticas. Sí, también hay una lógica que el sector privado, digamos, Patricia Gonsalva va a estar, cambia el gobierno que cambie, en cambio el sector público va rotando, entonces el que tiene la experiencia y la continuidad es el privado que lo ayuda a veces el viento y a veces soporta el viento en contra, ¿no? Totalmente, Darío, porque esto que vos decís, el sector privado es el que de alguna manera permanece en la fuerza productiva de un país, y la realidad es que nuestro empresariado es un empresariado, como decimos siempre desde la Cámara, muy valiente, ¿no? Sí, total. Para ser empresario y empresaria en nuestro país, con todas las vicisitudes que tiene, y con las políticas públicas tan pendulares que tenemos también, porque esto también hay que decirlo, ¿no? Lamentablemente el Estado argentino en materia económica y productiva no son políticas públicas a largo plazo, somos un poco cortoplacistas en algún punto. Ojalá esto alguna vez cambie, porque de eso se trata también tener el desarrollo de un Estado mucho más sostenible en el tiempo, ¿no? Y con un futuro de poner luces largas, de alguna manera, en lo que tiene que ver el bienestar general, porque de eso se trata. Pero esto que vos decías de que es el sector privado el que de alguna manera también va armando la agenda pública. Claro. Y necesita estar también en esas mesas donde se definen las políticas, las normas. Tiene que estar. Porque después es el que lo toma y lo tiene que llevar adelante. Después es en el sector en el que se implementan estas políticas públicas. Entonces ese diálogo y esa articulación público-privada tiene que ser permanente, tiene que ser fluida, tiene que ser transparente, tiene que ser genuina, porque de alguna manera son estas políticas públicas las que lo llevan en el mediano y en el largo plazo al empresario o a la empresaria, a ser más productivo y también esto que decíamos, hacer agente de cambio en la sociedad. Hoy el empresariado se reconoce con un rol protagónico en el armado de la agenda de negocios. Y me parece que eso es lo importante. Tamara, ¿y cómo lo bajamos a tierra? O sea, una empresa la llama, doctora Tamara, siéntese, dígame cómo empiezo a trabajar compliance. ¿Cómo se trabaja el compliance? Se trabaja, creo yo, en el día por día. Como todo lo complejo hay que ir agarrando las cosas por el principio. Y entonces, de alguna manera, yo creo que lo primero es reconocer la organización a la cual uno está perteneciendo o la que uno quiere cambiar o la que uno quiere modificar, o en la que uno quiere implementar de alguna manera buenas prácticas en el tema de lo que es el compliance. Porque también en esto hay muchos estándares de organismos internacionales que son estándares internacionales que después cuando uno los tiene que bajar a la tierra y a la realidad doméstica de la República Argentina y a la realidad federal de nuestro país, ¿no? Porque de esto no hay que olvidarse, es como un gran desafío también esta armonización de los ODS, de Naciones Unidas, a lo que es la realidad quizá de una PYME en el interior del país. Y eso es un poco nosotros lo que vemos, nosotros tenemos en la Cámara una Comisión de Desarrollo Sostenible que es asesora de nuestro Consejo Directivo que viene trabajando hace ya más de 10 años y yo tengo la responsabilidad y el placer también de ir acompañando esos procesos. Y esta pregunta que vos hacés es la primera, bueno, pero ¿por dónde empiezo? Lo primero es reconocer cuáles son los riesgos que tiene nuestra organización. ¿Podríamos decir que compliance es riesgo, análisis de riesgo? Es una parte del compliance, ¿no? La detección del riesgo y las herramientas son los procesos que nos ayudan a mitigar esos riesgos y a controlar los potenciales daños. Porque de alguna manera también ese termómetro lo tenés que tener. Bueno, ¿a qué estás expuesto vos en tu actividad productiva? ¿A cuántas regulaciones estás atado de alguna manera? ¿O cuántas regulaciones te son aplicables? Y esto también del compliance más amplio, ¿no? Porque hoy solamente no hablamos de cumplimiento normativo cuando hablamos de compliance. Hablamos de un rol de un oficial de cumplimiento que tiene mucho que ver con los otros ejes de desarrollo sostenible. El otro día participamos de un evento donde hablaban compliance en género. Por supuesto, porque todo tiene que ver con todo y la estructura de lo que es el concepto del desarrollo sostenible te lleva a explorar otros espacios. La agenda y la sinergia que se necesita entre lo que es compliance y derechos humanos hoy es innegable. Tenemos que hablar también de estándares sociales, tenemos que hablar de estándares de gobierno corporativo, tenemos que hablar de estándares ambientales, porque de eso se trata también un negocio ético, ¿no? De alguna manera, ¿de dónde están haciendo los impactos en la actividad productiva que vos haces? Y esto que vos decías, bueno, pero ¿por dónde empezar? Bueno, primero reconocer tu organización. ¿Cuáles son las herramientas que tiene tu organización? ¿Y cuáles son también las prácticas de las iniciativas internacionales que vos podés tomar para de alguna manera llevar adelante en tu día a día productivo o en tu día a día empresarial? Y esto es primero reconocer a las personas con las que vos estás trabajando, el sector en el que vos estás produciendo, la cadena de valor que vos integrás y de alguna manera ahí empezar a detectar estos riesgos. Y por supuesto que si tenés la posibilidad de seguir ahondando y explorando este camino, te vas a encontrar con la posibilidad de tener un código de ética, de tener un programa de integridad, que esto también la normativa te va llevando, al menos en nuestro país o en las personas jurídicas, tienen que tener estos programas de integridad. Ni hablar si sos parte de una cadena de valor internacional, que eso ahí de alguna manera te baja la línea, el comercio internacional al cual vos querés estar involucrado. Crecen las exigencias, ¿no? Del exterior. Sí, Darío, hoy estamos hablando de directivas de la Unión Europea específicas en debida diligencia, estamos hablando también de temas de deforestación, estamos hablando de un acuerdo de París que tiene un artículo sexto específico de mercados de carbono, estamos hablando de un acuerdo de Escazú, estamos hablando cada vez de más normativa que por supuesto después, yo que soy internacionalista, uno después lo analiza y decís, bueno, cuánto de esto se puede armonizar con la legislación doméstica, porque también ese es otro desafío que tenemos y más los países que tenemos economías en desarrollo, porque bueno, no son las mismas recetas aplicables a todos, no son las mismas recetas de políticas públicas aplicables a todos los estados, pero sí tienen que servir de alguna manera como faro, ¿no? Estas líneas directrices de OCDE para empresas multinacionales de alguna manera después van derramando también en las cadenas de valor, en las pymes, entonces creo yo que lo principal es conocer tu organización, conocer tu empresa, el sector en el que estás produciendo, intentar también formar parte de iniciativas y de acciones colectivas, esto ayuda mucho también, espacios también que tienen que ver con entidades gremiales empresarias, en las que el diálogo con los pares te nutre, te nutre porque son espacios de articulación privada, privada, en la cual se aprende, y en la cual por ahí algo que le funcionó a la pyme del mismo sector, o a veces también de sectores productivos diferenciales, lo tomás. Espacios como Pacto Global. Espacios como la Red Argentina de Pacto Global, que es una red que ha sido pionera en la República Argentina en materia de sostenibilidad corporativa, nosotros desde la Cámara hemos formado parte del grupo promotor allá por el 2004, y que van llevando la bandera de esta sostenibilidad corporativa con todos los cambios y las vicisitudes que nos va llevando la comunidad internacional y la situación también económica en nuestro país. Estos espacios son muy valiosos, muy valiosos para capacitarse y para tener más know-how de cómo hacer. La verdad que para mí ha sido sumamente valioso formar parte de Pacto, haber hecho el programa de integridad y haber escrito nuestro primer código de ética. Creo que es un buen ejercicio para las empresas empezar a hacer el código de ética, porque muchas veces las empresas, digo, sobre todo las pymes más pequeñas, las pymes familiares venimos con valores que los traemos como legado, es como que está dado por sí, y está bueno escribirlo, reverlo, esos valores también, escribirlos a lo que hoy está sucediendo, porque el mundo se va transformando y me parece que es importante. La verdad que para nosotros creo que sugerirle a las pymes que trabajen su código de ética es un primer paso para entrar en compliance, ¿no? Es que es muchísimo. Uno dice, muchas veces lo que sucede, por ahí que nosotros lo vemos, es que son empresas que cumplen con la normativa, que cumplen con los ordenamientos o que cumplen con las regulaciones, pero les falta descubrirse y auto-percibirse como empresas sostenibles. Y entonces esto que vos mencionabas, que es un detalle, pero que cambia el día a día, porque también todos los miembros de esa organización se empiezan a reconocer en esos valores, empiezan a tener también como una dinámica ética común que los va llevando de alguna forma a decir, bueno, hay otra forma de hacer negocios, que no tiene que ver estrictamente con la rentabilidad productiva, ¿no? Que es como un concepto más de antaño, que queda un poquito ya como en desuso, ¿no? Pero hoy hablamos de empresas de triple impacto, hoy hablamos de empresas que tienen el poco puesto en la rentabilidad productiva, pero también en el impacto social, también en el impacto ambiental y también en el gobierno corporativo, ha entendido esto como las buenas prácticas de tener de alguna manera órganos de gobierno y de decisión más transparentes. Entonces, esto me parece como muy importante. El otro día participé de un webinar donde hablaban, que recién lo comentaba con Darío, el aumento de las normativas y las regulaciones en materia ambiental, y cómo también iban creciendo cada vez más la cantidad de países que tomaban, que tenían regulaciones, como para que ese comercio, ese libre comercio, estemos preparadas las pymes para comerciar con esos países, ¿no? Que si no lo trabajamos nos vamos a quedar finalmente sin la posibilidad. Y es que la agenda ambiental tiene como vida propia, digo yo siempre, ¿no? De todo lo que son los ejes de desarrollo sostenible, la agenda ambiental de los estados tiene como una dinámica muy particular. Y hay que observarla, y hay que verla, y hay que tratar de adentrarla también, porque tiene consecuencias, pero porque te permite hacer mejores negocios en el comercio internacional. ¿Por qué hablamos de desarrollo sostenible? ¿Cómo definimos el desarrollo sostenible? Es el respeto por los recursos que tenemos hoy, que de alguna manera no complejicen lo que viene más adelante de nosotros, porque tiene que ver con una cuestión y con un concepto de trascendencia, ¿no? De lo que uno hace hoy va a tener consecuencias en el futuro. Y esto, por ahí si lo hablábamos hace 100 años en materia de estrategia productiva, no teníamos tanto esta medición, ¿no? Y hoy lo vemos, y hoy lo entendemos distinto. Por supuesto que también arroja un montón de contradicciones, ¿no? Porque tampoco seamos tan idealistas y tan ingenuos o tan naíves, pero de alguna manera hay como una concientización mucho más fuerte del sector privado de que hay que intentar hacer negocios de manera más ética, ¿no? Sí, y traccionada por las cadenas de valor que creo que cada vez están exigiéndole más a sus proveedores, ¿no? Que también sigan adelante con el mismo plan que tienen ellos. Y de alguna manera te vas traccionando, te vas llevando. Lo podés ver desde dos lugares, ¿no? Si lo ves desde lo negativo te va condicionando, pero tratar de verlo también como algo que te va ayudando a superarte también en la productividad y que te vas llevando a mercados nuevos más competitivos, que hay que decirlo, tienen otros estándares algunos. Sí, sí. ¿Y vos ves voluntad, flexibilidad en Argentina desde parte de las empresas? Yo creo que hay un sector privado muy comprometido y que con los años se va comprometiendo cada vez más y estamos hablando de cosas que por ahí hace 10 años no hablábamos o hace 12 años no hablábamos. Y se está hablando de un diálogo público-privado en el que estos temas siguen estando, más, menos, menos, más, con más prioridad en políticas públicas o con menos prioridad, porque también hay que decirlo, hay otras cuestiones que tienen que ver con el día a día de la macro y de una economía que te va llevando a otras urgencias y otras exigencias, pero se habla muchísimo. Y yo creo que esto es un camino y es un tren que ya arrancó y que hay que intentar subirse. Además es para todas las organizaciones, no solamente para el sector privado, también es para las organizaciones civiles, un parque industrial también, la administración de un parque industrial. Es multisectorial. Multisectorial. Y una empresa que diga, bueno, a ver, yo quiero trabajar con playas, un abogado, un consultor, ¿quién es el profesional más adecuado? Mira, viste que las empresas, bueno, cada cual, si vamos a poner el ejemplo de una pyme, en las pymes generalmente son pocos, los colaboradores que están, tenés un liderazgo de dueño o dueña, bueno, vos lo sabes muy bien, empresa familiar, y entonces muchas veces estas cuestiones no es que tenés un oficial de cumplimiento en una pyme, porque también uno tiene que tratar de trabajar. La figura del oficial de cumplimiento es la figura, digamos, que lleva adelante las cuestiones de compliance. La chief compliance officer es como esa figura particular que además la trae la normativa internacional y la normativa doméstica como un agente que tiene cierta responsabilidad en el que es el cumplimiento de los procesos y la observancia de la normativa aplicable en el sector productivo en el que estás operando. Por supuesto que muchas veces esto es como un gran lujo para las pymes, ¿no? Total. Porque es una realidad. Entonces, lo que se intenta en estos programas y en estas acciones colectivas, mismo desde la Cámara, en alianza con otros socios estratégicos que tratamos de alguna manera de ir acompañando a nuestros socios, muchas veces también es detectar una persona que pueda ir construyendo estos procesos, porque se trata fundamentalmente de esto, de tener políticas internas determinadas a la que todos los colaboradores de la pyme puedan llegar de una forma sencilla, ágil, y que sepan también, ¿no? De qué hablamos cuando hablamos de negocios éticos, ¿no? Y que si se encuentran, suponte, con una situación de un conflicto de intereses, sepan cómo reaccionar, que tengan estas herramientas prácticas, porque a eso se expone absolutamente cualquier organización del sector privado. Por supuesto que desde lo público hay otra normativa, ¿no? Si vamos a hablar de ética, pero desde el sector privado, en el día a día, también reconocer estas cosas, ¿no? De eso se tratan los programas de integridad, de que todos los miembros de una organización puedan reconocer cuando hay algo, porque uno lo percibe, ¿no? De alguna manera, no es que tenés que tener grandes conocimientos ni un doctorado en cumplimiento normativo, uno sabe también. Y entonces, de este acompañamiento, como decís, bueno, es detectar a alguien que lo pueda ir acompañando y llevando en lo que es la estrategia de compliance. Claro. Sí, hablabas de, por ahí, la diferencia de la extensión argentina, en lo que se denomina el interior, ¿no? Aunque estamos todos adentro, pero bueno, el interior, lo que es el Gran Buenos Aires, quizá, o las grandes capitales. ¿Cómo se llega a esa gente? Es un gran desafío, y las gremiales empresarias tenemos ese desafío asumido, porque además, en el caso de la Cámara, representamos a más de 900 cámaras, o sea, somos Cámara de Cámaras, y entonces tenemos socios territoriales, tenemos socios sectoriales, que son cámaras del interior del país, que muchas veces representan economías regionales, y muchas veces representan sectores productivos. Entonces, se llega haciendo camino al andar, ¿no? Se llega invitando a estos espacios de comisiones o de grupos de trabajo, y ofreciéndoles también la posibilidad de contar con herramientas de acciones colectivas que están bajadas a la realidad, ¿no? Porque ese me parece que es el desafío también de la federalización, ¿no? Esta armonización de decir, bueno, porque a veces uno viene con, bueno, el estándar de Naciones Unidas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Y cómo hacemos esto en el diario? Es un título ya. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, es ir bajando también de uno por uno, y entendiendo también que esto es rentable, porque de eso se trata, ¿no? Eso es fundamental, te iba a decir. Esto es rentable. Decime cómo los convencemos, Tamara, porque viste que te dicen, ah, no, a los empresarios hay que convencerlos mostrándoles plata. Bueno, decime, ¿cuál es el ahorro o el beneficio? Pero es que no hace falta más que ver a veces estadísticas que por ahí son muy frías, pero las empresas que son parte de cadenas de valor virtuosas, por decirlo de alguna manera, tienen mayor rentabilidad. Entonces, hay que verlo también desde ese lugar, ¿no? Que conviene más a la economía hacer las cosas bien. Sí, yo decía el otro día también, siempre monetizamos todo, pero hay valores, por lo menos, yo lo siento así, que quizá no tienen un valor económico puesto en pesos, ¿no? Ser honesto, no ser corrupto, cumplir determinadas normas, todo eso a veces tiene un valor moral que, bueno, también es un valor. Entonces, si nos vamos a guiar porque todo tiene que ser, a ver cuánto ahorramos, ¿no? Pero también siendo éticos, fidelizamos clientes. Sí, totalmente, y tiene que ver con lo reputacional. Y eso, exactamente, con la gobernanza, con la reputacional, que me parece sumamente importante. Y es un momento donde se están mirando muchos estos temas. Se miran, se miden. Se miden. No solo se miran, sino que se miden. Y cuando vos medís, monetizás. Exacto. Y cuando vos monetizás tenés acceso a créditos, y cuando vos tenés acceso a créditos y a financiamiento, operás productivamente con mucha más espalda. Entonces, hay que empezar a ver ese loop más virtuoso. Que cuesta, porque además en la economía nacional cuesta, porque es esto que hablábamos al principio de la conversación. Hay otras cuestiones, hay otras preocupaciones, pero se puede, ¿no? Y es intentar ser agente de cambio en el metrito cuadrado que te tocó. De eso se trata, me parece. Pero sí, hay que ir por ahí. Una maravilla escucharla, ¿verdad? Viste, clara, rotunda, bien explicado. Mucho conocimiento. Mucho, mucho conocimiento. Y algo que me queda de lo que dijo Tamara, la importancia de sumarse a las cámaras, ¿no? Esto de buscar espacios en donde podamos aprender. No es tan difícil, se puede lograr. Lo digo sobre todo por las pymes, porque muchas veces también siempre la experiencia que nos muestran, la experiencia de la multi. Y, bueno, ¿no? La pyme se encuentra como que no sabe por dónde empezar. Entonces, las cámaras, Pacto Global o WIPA o lo que fuere, las uniones industriales, son lugares de aprendizaje, de encuentro con otros, ¿no? En los que compartimos experiencias por ahí más sencillas y bajar la tierra. Totalmente.